¿Qué es la comunidad Vemix Black? Vinimos con la novedad de la comunidad Vemix Black. Es justamente una comunidad que va a agrupar a aquellos clientes que cumplan con un determinado límite de frascos que consuman de la línea de inoculantes para asilo de Vemix, en donde va a tener un montón de beneficios que solamente lo va a tener el que accede a esta comunidad. Va a poder acceder a cursos que brinda la empresa Nexus o el grupo Nexus en sus diferentes empresas, condiciones comerciales exclusivas, capacitaciones a campo para poder ellos brindar a sus clientes, a los productores agropecuarios, el consumidor final del producto. Y bueno, surgió justamente por la necesidad de segmentar y de poder darle a los clientes que realmente necesitan este apoyo y cumplen con esta característica para que se sientan más acompañados y más exclusivos, digamos. La idea es que la gran mayoría de los clientes de Nexus hoy, de Vemix, puedan llegar. El número de bases no es inalcanzable, es algo más o menos razonable. Entonces la idea es poder lograr que la gran mayoría acceda a la comunidad Black y tenga los beneficios que hoy tienen. Por supuesto que el resto de los clientes va a seguir teniendo gran cantidad de otros beneficios que nosotros tenemos y brindamos día a día. Pero bueno, esto es una comunidad en donde el cliente se va a sentir apoyado 100%, va a estar acompañado, va a tener un beneficio extra, digamos, que el que hoy tiene. Y por ejemplo van a poder participar de cursos como los que brinda Nexus Consulting en cuanto a la parte financiera, contable, todo lo que es el mentoring empresarial, marketing digital. Van a poder hacer un montón de cursos que les va a servir para poder expresar su empresa a la comunidad, al sector, digamos.